Ha pasado mucho tiempo de que tú no estás Ha pasado mucho tiempo de que tú no estás Ha pasado mucho tiempo de que de llorar Y quisiera salir de esta oscuridad Quisiera respirar toda mi libertad Y mi pecado fue quererte más y más Y no supe entender que te he perdido ya Y mi pecado fue quererte más y más Y no supe entender que tú no volverás Música Ha pasado mucho tiempo de que tú no estás Música Ha pasado mucho tiempo de que de llorar Música Y quisiera salir de esta oscuridad Quisiera respirar toda mi libertad Música Y mi pecado fue quererte más y más Música Y no supe entender que te he perdido ya Música Y mi pecado fue quererte más y más Música 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 Música